El teatro, la televisión y el cine puertorriqueño, heredera de un estirpe que incluye actrices como Madeline Williamson, Lucy Boscana, Josie Pérez, esta primerísima figura es hoy por hoy la primera dama del teatro nacional. Por eso, por estas razones, y sean las principales, por la admiración que le tengo, por su dedicación, por el respeto que le tiene a la profesión, que me siento bien complacido de recibir en este espacio a Johanna Rosalina. Johanna, gracias por estar aquí. Gracias por esas palabras, la verdad que me estoy controlando porque hasta ganas de llorar me han dado. ¿Pero por qué? Realmente es conmovedor eso que acabas de decir. Esas mujeres que mencionaste, esas actrices que sentaron pauta y abrieron brechas para todas las otras que hemos venido detrás, en las siguientes generaciones, han sido grandes maestras, grandes señoras de los escenarios. Y yo recuerdo muy temprano en mi vida haber visto a Madeline Williamson y haber quedado sobrecogida a mis solamente 10 años de edad, viéndola en el estreno mundial histórico de Los Soles Truncos. Y el impacto que causó en mí Madeline Williamson fue tan grande que te he contado que yo puedo decirte en qué butaca del Teatro Tapia yo estaba sentada. Fue una cosa tan sobrecogedora. Lucy Boscana fue mi gran maestra, mi gran tutora, mi gran mentora, en muchos sentidos, más allá quizá que Madeline en el aspecto de su compromiso con la clase, con lo que es la labor de solidaridad entre los compañeros. Y Josipérez fue la primera dama de la escena, dueña de su espacio, una gran maestra. Así que que tú me pongas en esa misma posición con esas grandes damas realmente me conmueve. Pero luego más adelante lo maravilloso de tu historia es que tuviste la oportunidad de trabajar. Creo que tu debut en televisión fue con Lucy, junto a Lucy. Mira, que fue providencial, 1957, en septiembre de 1957, este año, 2002, se cumplen 45 años de ese debut. Con Lucy Boscana como primera figura en un unitario auspiciado por una cooperativa, un unitario titulado La Hija Soñada. Lucy, escrito especialmente para ella, en torno a la ilusión de una mujer estéril por tener una hija. Y esa hija de sus anhelos era el personaje que interpretaba yo. Y ese fue mi debut en la televisión. Imagínate tú al lado de quién, casi nada. De casi nada. Casi nada. Sin embargo, Johanna, me cuentan que en tu debut teatral en Blancanieves, yo pensé que tú eras Blancanieves, me dijeron que no. Que tú eras uno de los duendes. Yo era uno de los enanitos. Un transformismo. Sí, exacto. Yo estaba haciendo un trouser part. En ópera, como tú sabes, los personajes que interpretan las sopranos, pero que son personajes masculinos, le llaman trouser parts. Exacto. Pues yo estaba interpretando un rol masculino en mi debut escénico a los cuatro años en el Teatro Tapia. Fue la primera vez que pisé las tablas del Teatro Tapia interpretando uno de los enanitos de Blancanieves en el Baby Ballet de Irene McLean. Ah, era un ballet esa Blancanieves. Era un ballet, pero con barba y todo. Yo pensé que como en aquella época, ¿verdad? El Perpetuo Socorro era un... donde tú estudiaste. Era un colegio que se distinguía tanto por su actividad teatral. Había sido en el Perpetuo. No, el Perpetuo fue mucho después. Antes del Perpetuo, mi entrenamiento comprendió lo que te señalo del Baby Ballet, que indudablemente el entrenamiento en danza es sumamente útil para el actor. Es útil para todo el mundo, pero particularmente el actor, el control del cuerpo que se adquiere mediante las técnicas de la danza, pues a la larga viene siendo tan útil. Tú lo sabes, me lo has comentado muchas veces. Este, luego estudié teatro, estudié actuación en una academia que utilizaba el sistema, el método de Stanislavski, las enseñanzas de Stanislavski, la Academia Talía, bajo la tutela de Luis Alberto Negro y el Bamania, dos suramericanos que se erradicaron en Puerto Rico en los primeros años de la televisión y que se dieron cuenta que la carencia de teatro puertorriqueño, pues la mejor manera de conjurarla era empezando por los niños y pusieron una academia de actuación para niños. Y mis padres me matricularon, yo fui de la primera clase y estuve bajo su tutela durante cuatro años en Talía. Y luego pues continué mis entrenamientos en danza, ya bajo la tutela de Beatriz Trujillo y en canto también con María Justina de Aldrey. Y ahí, cuando ya en la adolescencia, fue la época del perpetuo socorro. Pero no antes. No, no antes, no antes. En el perpetuo socorro, este, ¿hiciste qué? Hice zarzuelas y operetas. Hice, junto a Roy Brown, que fue mi galán, hice la zarzuela de Jesús Guridi, El Cacerío. Una zarzuela muy difícil desde el punto de vista lírico. Pues Guridi es casi casi operático en su estilo, ¿no? En su calidad musical. Y además la temática de la zarzuela se sale de lo normal porque, contrario a las muchas zarzuelas que son de ambientes madrileños o de ambientes asturianos, pues esta es de ambiente vasco. Eso lo hice cuando estaba en tercer año de escuela superior y fue Roy Brown mi tenor. Y luego, en cuarto año de escuela superior en el perpetuo, hice Black el payaso de Pablo Sorosábal con Ronnie Jarabo, quien luego se convirtiera en el presidente de la Cámara de Representantes, como primera figura. Este, y fue una experiencia preciosa. Poco después, en la adolescencia también hice My Fair Lady. Era miembro del coro. Yo tenía 15 años. Y fue la primera vez que me dirigió Pablo Cabrera. Y para esa misma época conocí también al maestro Antonio Martorell. Imagínate tú tener 15 años y conocer a Pablo Cabrera y Antonio Martorell a la misma vez. Fue un impacto tremendo. Y luego, después de graduarme de escuela superior, hice la duquesa del Tabarán, que recientemente la interpretó Alfonsina, mi hija, también con Ronnie Jarabo. Y luego hice The Sound of Music con Raúl Dávila y Camil Carrion. Eso ya estaba yo en mi primer año de escuela, de universidad. ¿Ese fue tu primer trabajo, o no, profesional? No, no, mi primer trabajo profesional también fue para la época, en la década de los 50. Muy niña. Mi inicio en televisión y en teatro fueron a la par, mis inicios. Y fueron a mis ocho, a mis nueve años de edad. O sea que... Que te iniciaste como actriz infantil. Sí, sí. Sí, I was a child actress, yes. Bueno, de la mujer que luego se convierte Johanna Rosali, vamos a seguir hablando en el próximo segmento. Gracias. 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 Estuve sentada más de media hora a tomar tu desayuno y no me reconocieron. Escambronado retrata una época y una sociedad con sus costumbres, gustos y necesidades. El público se da cita en el Teatro Tapia para deleitarse con el encanto, la música, el baile y los recuerdos que trae Escambronado. Uno de esos trabajos tuyos en teatro, tus primeros trabajos en teatro fue el Zoológico de Cristal, también adolescente. Fue una experiencia muy poderosa. Ahí compartí el escenario con Madeline Williamson, con Paco Prado. Y con Ernesto Concepción, todos fallecidos ya. Una de las más hermosas obras de Tennessee Williams, hecha en una sala muy pequeñita en la calle Fortaleza, en el viejo San Juan, Teatro de la Fortaleza. Una salita tan pequeña, era un tercer piso, albergaba apenas, no sé, 80, 90 personas de público. Éramos cuatro actores en el elenco y era una quijotada, era una quijotada, era un sueño de aquella época en que todos creíamos en que podíamos cambiar el mundo. Y la consigna era que hacíamos funciones siempre que hubiese tantas personas en la sala como público, como actores sobre la tarima del escenario. Y tengo que decirte que hubo noches que no se pudo hacer la función, porque no había ni cuatro personas de público. ¿A qué saldría eso, Johanna? Quizás estábamos mucho más adelantados de lo que se podía esperar que el público recibiera, ¿no? Era realmente un reto al gusto del público pedirles que subieran a un tercer piso, en un edificio, en el viejo San Juan. Era la época en que... Un espacio que no respondía a lo tradicional. Exacto, era un espacio alternativo. Y hoy en día pues están de moda los espacios alternativos, pero estamos hablando de la década de los 60. Estamos hablando de la década de los 60, era muy... era una quijotada, definitivamente una quijotada. Ahí también hice las vacantes de Eurípides. También ahí se hizo... El regreso al hogar, de Homecoming, se hizo Lod, de Chigal, que luego yo la hice, esa la hizo Elena Montalbán en ese momento, pero luego yo hice Love en el Teatro Matienzo, con Sunshine Logroño, y Jaime Bello. Ah, sí, sí, correcto. Sí, verdad es. Y luego, la experiencia del otro teatro en la calle Eloisa. Ah, bueno, ese fue el del Riviera, el Teatro Riviera. Ahí hice también teatro, también fue una quijotada, Mayto Fernández era el empresario, y se hizo ahí, Los japoneses no esperan, diría por José Molinari, con Luis Abreu y Luz Minerva Rodríguez, y es que fue precioso trabajar con Luz Minerva, admiré tanto a Luz Minerva. La amé mucho como mujer, como persona, y la admiré mucho como actriz. Y siempre pensé que Luz Minerva fue una actriz a quien nunca le llegó su gran personaje. Siempre la vi como la Gabriela de la carreta, y nunca le llegó la oportunidad. Eso, a veces sucede, ¿no? Este, los actores esperan por ese gran personaje, o quizás no, pero quizás lo esperan. Quizás era yo la que lo quería decir, yo supe que iban a hacer la producción, y me empecé a mover a llamar gente, al empresario, a ti que ibas a dirigirlo. Mira, Luz Minerva, ella es la que lo tiene que hacer, pero no se dio. Qué pena, qué pena. Creo que hubiese hecho una Gabriela portentosa. Johanna, tú eres, todavía, por supuesto, una gran estrella de la televisión puertorriqueña, y fuiste la gran primera figura en las telenovelas, en un momento dado, en que ya ese taller dramático desaparecido hoy en día, que añoramos tanto muchas veces, ¿verdad? Porque era un taller, era un taller, y no hay ningún derecho a que haya desaparecido, nos presentaba noche tras noche a nuestros actores puertorriqueños. Y en efecto era un gran taller, allí surgían los talentos nuevos, allí di yo mis primeros pasos dramáticos en la televisión, recomendada a Esther Palés, quien era la productora de telenovelas para Telemundo, allá para la década de los 60, me recomendó Ricardo Palmerola, y pues por recomendación de él, ella me recibió en sus oficinas, yo le presenté mis credenciales, mis estudios, las cosas que había hecho en teatro, y mis experiencias en televisión previas, pero que no comprendían mucho de trabajo dramático en televisión, y ella me dio mi primera oportunidad, y pues en menos de un año ya yo estaba protagonizando telenovelas, y fue un taller maravilloso, este, bajo la producción de Esther Palés, hice muchas telenovelas, inclusive el hijo de Ángela María, que fue el gran éxito puertorriqueño en términos de telenovelas, porque Cristina Bazán, si bien se realizó en Puerto Rico, y con actores puertorriqueños, era una producción venezolana, pero el gran éxito puertorriqueño fue el hijo de Ángela María, y me correspondió realizarlo en 1973, en el 78 fue Cristina Bazán. Y luego hiciste la película. Sí, del hijo de Ángela María se hizo la versión cinematográfica, la filmamos en Puerto Rico, bajo la dirección de Papi Cortés, de Fernández Teo Cortés, para un empresario cinematográfico mexicano, y de hecho fuimos luego a México a hacer el doblaje de la película, fue una experiencia muy bonita. Es la primera vez que nos dejan salir solos, Jorge. Solos porque vamos a una fiesta del pueblo, habrá mucha gente. ¿Tú crees que se den cuenta? ¿De que nos queremos? Sí, pero nunca sabrán cuándo. Porque será para siempre, Marisela. Anda, vámonos. Es que, ¿no era en directo? No, no se hizo con sonido directo, fíjate. No se hizo con sonido directo. Es que el sonido directo es algo que demora mucho el proceso de filmación. Es crucial, cualquier sonido, cualquier ruido, cualquier cosita, daña la escena, hay que volverla a hacer, volverla a hacer. Resulta muy costoso. Muchos cineastas no realizan con sonido directo y luego le ponen la voz. Y eso fue lo que se hizo. De hecho, algunos actores de los puertorriqueños los doblaron mexicanos allá. ¿Ah, sí? Ah, entonces, pero ustedes los principales fueron a hacer su... Sí, los principales fuimos, pero por ejemplo, inclusive el de Mona Marti fue doblado, el de Angela Meyer, el chianista de Angela Meyer fue doblado, por mexicanos allá en México. Con acento mexicano. Bueno, ellos trataron de disimularlo. Pero es muy curioso porque nosotros acá en Puerto Rico estábamos acostumbrados a un sistema de doblaje mucho más exacto, mucho más científico. Y los mexicanos no utilizaban ese sistema. Ellos utilizaban meramente el libreto en un atril, miraban la proyección de la película en una pantalla con el micrófono delante y ellos cuadraban a vista el sonido, la voz que estaban poniendo a base de lo que estaban leyendo a la misma vez. Y eso no es tan científico como el sistema que se usaba en Puerto Rico, que es que era la banda de luz con el texto escrito y una iba pronunciando las palabras según pasaban por una barra, que ya estaba calibrada exactamente a los movimientos labiales en la pantalla. De manera que hubo que adaptarse a ese sistema que era un poco primitivo, pero que aparentemente funcionaba a las mil maravillas porque México se quedó con la industria del doblaje y les robó ese mercado a Puerto Rico. Luego hiciste cine con Jacobo. Sí, con Jacobo. Fíjate, fue una cosa muy curiosa, muy simpática y hasta cierto punto penosa, porque cuando Jacobo fue a hacer Dios los cría, su primer proyecto, él me llamó para que yo interpretara la secuencia del ascensor, que es la historia de la mujer infiel con el amante y el marido encerrados en un ascensor. Un trabajo muy difícil, porque no hay espacio de movimiento, todo es reacción. Y no pude hacerlo porque estaba comprometida con la telenovela La Otra Mujer, que fue la que hice justo después de Cristina Bazán. Y me dio muchísima pena no poder hacerla. Luego, cuando hizo lo que le pasó a Santiago, me llamó. Me llamó para que participara en el proyecto. Y el personaje que me encomendó, yo le dije, ay, Jacobo, ese es el personaje principal de la película, pero yo no me veo en ese personaje. No me veo, no creo que te voy a dar el resultado que te merece la película. Déjame hacer la hija de Santiago. Y así fue como interpreté la Nereida, la hija de Santiago. Está riquísimo. No te ofrezco más porque era el último que quedaba. Y el nene, ¿también lo tienes a dieta? ¿Cómo que a dieta? Digo, comiendo las cosas esas que tú comes. Si tú lo que quieres decir es que si lo tengo comiendo alimentos sanos, pues sí. ¿Alguna objeción? No, no. Chacha, ninguna. Aunque sí que es verdad, siempre y cuando que coma. Ahora mismo no sabemos si ha comido o no ha comido. Al menos yo no estoy enterado. Gerardo y yo quedamos en que después de que lo llevara al doctor, lo llevaría a comer. No me dijo lo contrario, así que asumo que lo llevó a comer. Si comió mucho, si comió poco, lo ignoro. Pero de todas maneras, antes de que se acueste, yo le voy a dar un pedazo de bizcocho de zanahoria y un vaso de leche. ¿Algo más? ¿Puedo pasar a buscarlo el sábado? Supongo que sí. Llama a un taxi, por favor. Pero si quedamos en que yo te iba a llevar. Llámame un taxi. Esto es bien interesante y yo creo que a muchos televidentes les gustaría conocer cuando volvamos sobre la elección de un papel. Eso es bien interesante. Parada. ¿Qué te pasó? No, nada. ¿Qué tienes? Nada, nada. No tengo nada. Los valores auténticos nunca cambian. Ahí vamos a hablar de otra cosa, ¿eh? De Tartuelas, por ejemplo. O de los viejos tiempos. Oye, ¿has seguido cantando? Me preguntó a mí. Sí, he seguido. ¿Sabes que en días pasados me estaba acordando de la primera vez que cantaste en público? Veinticuatro de marzo de mil novecientos sesenta y dos. Oye, pero tú sigues con eso. Nunca falla. Mayito, ¿y el libro aquel que habías empezado a escribir? Lo sigo escribiendo. Todavía. ¿Y de qué trata, Mayito? De historias y memorias. Me gustaría leer algo. ¡Tita! Está con el nene. Un poquito de sal. Bueno, estamos juntos. ¿Y qué fue lo que cantaste en aquella ocasión? A la sombra de una sombrilla de encaje y seda, con voz muy queda, canta el amor. A la sombra de una sombrilla son ideales los madrigales. A media voz, qué amable intimidad. Qué bueno el quitasol, qué gozo da sentir las penas del amor. Amor. Y ahora estábamos hablando de la selección de un papel. ¿Tú seleccionas tus papeles? Sí. ¿Dices que sí o dices que no? Digo que sí o digo que no. O le propongo al empresario, productor, director, otro papel, y no el que me está pidiendo que haga, como sucedió en la película que te comenté de lo que le pasó a Santiago. O como me pasó, digamos, cuando Edwin Ocasio me pidió que participara en su espectáculo Picos Pardos y él quería que yo interpretara a una profesional, una ejecutiva. Y yo le dije, no, mira, a mí me gustaría más hacer este otro, que es el de una mujer vieja, gorda, beata, de pueblo, completamente lejana a mi apariencia y al concepto que el público pueda tener de mí como actriz. O puede pasar que sí accedo a un personaje, como sucedió, digamos, en Linda Sara, para interpretar el personaje que hice. Pero entonces le pedí a Jacobo, director, guionista, productor, encaminar al personaje por una senda que a él no se le había ocurrido y yo se lo sugerí. Y Jacobo, que es un amor trabajar con él, es delicioso, le pareció estupendo. Y ahí le dio el giro a mi personaje hacia el sesgo del lesbianismo, que no lo tenía. Porque cuando yo leí el guión y me doy cuenta de que mi personaje es una mujer de 40 años, 42 años, y no se ha casado, siendo parte de una clase social en la cual las mujeres se casan, porque hasta las más feas le encontraban un marido, pues entonces no había razón para que no se hubiese casado. Y yo le dije, Jacobo, ¿por qué no la hacemos? Que es que ella no ha querido casarse. Y la razón por la que no ha querido casarse es porque está en el clóset. Y entonces vamos a ver cómo la... Y él le empezó a trabajar y quedó una cosa como una filigrana. Uno de los trabajos más hermosos que yo he visto tuyos, yo estuve envuelto, pero podía verlo, fue el que tú hiciste en La Zorra. Y me lo recuerdas ante el comentario del personaje este de la película de Jacobo. La Zorra, de D.H. Lawrence, una producción del Olympas en el Teatro Tapia, una producción preciosa. Una cosa exquisita, exquisita. Tu dirección fue uno de los elementos que más la hizo brillar Gladys Rodríguez y Nelson Millán. Realmente ahí se sentía la carga del erotismo entre estas dos mujeres y el elemento extraño que traía el personaje que interpretaba Nelson Millán, que era como un animal, era un animal que iba a devorar la más improbable de las dos víctimas, que era el personaje que interpretaba Gladys, que era la mujer fuerte. Y mi personaje, Jill, era todo lo contrario, era sutil, era poética, era delicada, pero que a la postre era la que tenía las entrañas y era la más fuerte de las dos. Un trabajo hermoso. Sí, fue un trabajo realmente de mucha injundia y de mucha satisfacción. Fue un trabajo de complemento muy satisfactorio. Cuéntame de tu último trabajo, Tiempo Muerto. Tiempo Muerto. Pues fíjate, hará como seis años, me llamó Manuel Méndez Ballester, recientemente fallecido, el querido Don Manolo. Así de la nada, me había visto en picos pardos. Y a él parece ser que le sorprendió la ruptura que había logrado de mi apariencia de todos los días para interpretar el personaje que hice en esa obra. Y me llamó para decirme que él quería que cuando se volviese a producir Tiempo Muerto, yo interpretase a la Juana. Yo había hecho Las Rosas, el personaje de la hija, en la década de los ochenta, con Lidia Echevarría haciendo la Juana. Una actuación portentosa por parte de Lidia, por cierto. Y para mí fue un halago el que Don Manolo me llamara y me dijese eso. Yo me sentí, pues, muy halagada. Realmente una nunca se acostumbra a ese tipo de comentarios, ¿no? Y entonces pasó el tiempo, se produjo Tiempo Muerto y no me llamaron. Lo hizo Idalia Pérez Garay. Y, pues, no me tocaba. Y ahora, recientemente, tras la muerte de Lucy, Paco Cabañas, su esposo, quiso continuar la obra de Lucy. Y en este año en que se conmemoraban los treinta años de existencia de Tablado Puerto Riqueña, la compañía fundada por Lucy Boscana, pues, quiso honrar su memoria con la puesta en escena de Tiempo Muerto y me encomendó a ser la Juana que había hecho Lucy. Y te confieso que me sobrecogí y me llamaron. Me sentí intimidada porque Juana es probablemente el arquetipo de la esencia puertorriqueña, de lo que es la tierra puertorriqueña, lo que es la madre puertorriqueña, lo que es la sangre de Puerto Rico. Además es una obra tan extraordinariamente bien construida y consta de unos seis personajes tan perfectamente delineados que no había manera de no cumplir con esa encomienda a cabalidad. Y te voy a confesar que mi terror pánico era la línea final del primer acto. Ese momento en que Juana, tras haberse ausentado por un rato del escenario, porque ha entrado al rancho a cuidar de su niño que está moribundo, se asoma al final de ese primer acto y dice, se murió. Y yo decía, Dios mío, que no se ría el público, que esto deje al público con el alma encogida, que no cause risa, porque yo había visto puestas en escena en que sí había causado risa. Y yo decía, Señor, que no me pase, que no me pase, Dios mío, que no me pase. Que yo pueda decir esto cabalmente, que yo pueda cumplir con lo que el texto pide. Y parece que oré tanto que se me concedió. Fuera de la oración, que es excelente, por supuesto, ¿cómo te preparaste para ese momento como actriz? Para la obra en general, venía preparándome, yo diría que de toda mi vida. Aparte de eso, por mis estudios académicos, pues he estudiado mucho la realidad y la historia puertorriqueña. La sociedad puertorriqueña, la economía puertorriqueña. Pero particularmente para ese momento, como te digo, Juana está en el rancho durante toda la escena en que llega Samuel del pueblo con la medicina y qué sé yo. Y yo me quedo sola en el rancho, me han puesto un banquito donde yo me siento. Y yo visualizo ese niño moribundo, visualizo esa panza hinchada, visualizo mi corazón de madre que tengo tres hijos. y no puedo evitar identificarme con ese sentimiento de Juana, porque todas las madres somos madres de todos los hijos, de los hijos de la realidad y de los hijos de la literatura. Ese niño que no tiene ni nombre es el hijo de todas nosotras. Así que en el momento en que Juana sale y confiesa su fracaso como madre de mantenerlo vivo, no puede decirse de otra manera. porque además hay un estoicismo en esta mujer. Es una austeridad de sentimientos. Estas jíbaras nuestras no eran dadas a la llantina ni al desgarramiento de las vestiduras. No es llanto y crujir de dientes. Es un estoicismo y es una fuerza de ovarios. No es llanto y crujir de dientes. No es llanto y crujir de dientes. Gracias. Gracias. A ver. Este es el espejo. Ahí está la lámpara. Y el pecho. Y la ventana. Todo, todo está aquí. Menos yo. ¿No es todo? Me perdí. Déjame tranquilizarme. ¿Dónde me quedé? Debo haberme quedado en algún lugar. A ver. ¿Cómo estoy? Nada por aquí. Nada por acá. Ay, yo me pongo tan nerviosa cuando se me pierde algo, pero no tengo que preocuparme porque después de todo, a todo el mundo se le pierden las cosas. Y no es que se pierda, es que una actúa así como que en automático. A ver. No estoy. No estoy. Vamos a hacer una pizzería. Tiempo Muerto, Tiempo Muerto continúa, ¿no, Johanna? Sí, sí. Se tiene planificada una gira por el país hasta finales de abril. Qué lindo regalo. Indudablemente. Indudablemente. Y yo sé que tú sabes, Din, que mi prioridad en mi carrera es el escenario. Correcto. O sea, aquí no hay duda. La duda ofende. O sea, todo pasa a un segundo plano cuando del escenario se trata. Y tratándose de esta pieza y de este montaje y de la razón para el montaje, siendo el aniversario de Tablado puertorriqueño, y tratándose además de un homenaje a Lucy Boscana y a don Manuel Méndez Ballester, pues con más razón todo queda en rescoldo ante la responsabilidad de llevar a Tiempo Muerto a cuanto ciudadano puertorriqueño quiera y pueda verlo. Porque creo que no podemos ser puertorriqueños sin conocer de dónde venimos. Y Tiempo Muerto es como si hubiesen tomado un retrato de una realidad boricua de los años 30, una realidad rural de la miseria, de la miseria económica, de la miseria de salud, de la miseria de poder que tenía nuestro pueblo en esa década. Vamos a mencionar un personaje totalmente opuesto. El personaje que hiciste en, creo que en dos ocasiones, mi amiga La Gorda. Pues estamos hablando de miseria. En ese momento, tú hiciste un personaje en una comedia, por supuesto. Dos veces la hice. Y una mujer que comía y era gorda y era, pues todo lo contrario a Juana. Ajá, en efecto, sí. Mi amiga La Gorda es una comedia muy bien construida, muy simpática, muy liviana, y obviamente ha pasado la prueba del tiempo. Porque yo la he hecho con 20 años de distancia. Y siempre ha tenido éxito, siempre ha sido efectiva. Porque toca uno de los puntos más importantes de la existencia humana. Que son, es el autoestima. Es el conocerse a sí mismo y el valorarse por sus propios méritos. Y el no pretender complacer las exigencias de los demás. Y esa es la tesis de mi amiga La Gorda. De manera que, por eso funciona y funciona muy bien. Yo la quise hacer después de haber hecho una pieza muy tramebunda, porque necesitaba estar más livianita. Igual que cuando hice una perra llamada Silvia, porque yo venía de hacer Punto y Coma. Sí. Y Punto y Coma fue una obra... Que una vez más estuvimos ahí mano a mano. El público, yo quiero aprovechar este foro para decir que este caballero que hoy es mi interlocutor, y hoy es mi anfitrión, me lleva de la mano en las más importantes caracterizaciones que he podido realizar en los escenarios. Y trabajamos de una manera preciosa. Él sabe cuándo apretar los tornillos, llevarme hasta el extremo. Y yo sentí, Dios mío, que lo que me están pidiendo, no sé si lo puedo dar. Y cuándo decirme... Por ahí va bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten hoy? Bien, bien. Eso está muy bien, muy bien, muy bien. Les aseguro que ese no es mi saludo acostumbrado. Yo suelo ser un poco más... formal. Un poco menos... inquisitiva. Algo así como digamos... Hola. Así es como se acostumbra saludar aquí. Hay variedad de opiniones respecto a cuál debe ser la contestación correcta a esta forma de saludo. Debe contestarse, me siento bien. Como en María Calas. María Calas. En María Calas. Qué trabajo difícil, Dino. Dificilísimo. Pero tú sabes que es uno de esos trabajos que a mí me gustaría repetir. ¿Sí? ¿Sí? Allá tú. ¡Dios mío! ¿Y cuándo lo hacemos? No, bueno, como siempre digo, vamos a buscarnos un productor. Exacto. Es uno de esos personajes que me gustaría repetir. También uno de los últimos trabajos que hicimos juntos, quizás el último fue Coco Chanel. También una mujer bien diferente. Bien diferente de la Juana, de la Gorda, de Silvia, de Virginia Woolf. Coco Chanel era una mujer de una intensidad animal. Era tan, tan, tan fuerte. Era una mujer que desde niña sacó unas agallas como defensa, pobrecita, porque era muy frágil. Y entonces, venderle al público esa fragilidad que ha sido tapada, velada, por esa fuerza, pero que se trasluciera, es bien difícil. Es bien difícil. En este espacio, Johanna, yo he tenido a dos actores muy serios. Una actriz, que fue mi estudiante, a quien quiero mucho, Cordelia González, y también Jorge Castro, que fue mi estudiante también, a quien mi cariño es eterno para Jorge Castro. Y ambos han hablado de tu labor como actriz. Ambos han hablado de ti. Se han referido a ti como una actriz que es muy estudiosa, lo cual es cierto. Como una actriz que es retante para el compañero. Porque el compañero no puede hacer menos que estar a la altura tuya. Tú eres una mujer muy estudiosa, y como actriz lo eres más todavía. Sí. Y eso yo lo sé como director. Sí. Que hay que estar preparado para ti. Es que yo creo que no se puede hacer, yo no sabría hacerlo de otra manera, dime. Me alegro mucho. Yo, honestamente, yo sé que hay actores que funcionan de una manera intuitiva. Lo que eso sea. Sé que hay actores y que tienen éxito. Es porque es honesto. Ok. Pero ellos lo hacen y la gente les aplaude y les complace. Yo no lo sé hacer. No se trata de que prefiera hacerlo de otra forma. Es que yo no lo sé hacer sino esa base de un análisis, de un estudio. No solamente un estudio desde el punto de vista literal del texto, o de la historia circundante al personaje, o de la realidad político-social-económica de ese personaje, sino también de la psiquis del personaje. Para yo poder comprenderlo, yo no podría montar un personaje a base de decir, bueno, pues mira, este personaje va a hablar así, y va a gesticular así, y va a caminar así. Yo no lo puedo hacer de afuera para adentro. Yo trabajo de adentro para afuera. Una vez yo comprendo el personaje, entonces ese personaje solamente podrá hablar de una manera. Solamente podrá gesticular de una manera, porque es como es ese personaje. Cuando se trata de personalidades de la historia, la responsabilidad es mayor. Sobre todo de la historia más reciente, como por ejemplo con Coco Chanel, que todo el mundo pensaba conocer a Coco Chanel. O aún de la historia más remota, como en el caso de Cleopatra. Bueno, pues ahí había que trabajar contra el personaje interpretado por Elizabeth Taylor, que es la Cleopatra que todo el mundo conoce. Y yo tenía que referirme al texto de Shakespeare. Así que, yo tengo, yo no sé actuar de otra manera, si no es estudiando muy a fondo. Pero me halaga saber que una actriz como Cordelia, que tiene un bagaje académico tan completo, y con quien me sentí tan a gusto haciendo la pieza de Vita y Virginia, en la que ella interpretaba Vita Sackler Best, y yo hacía Virginia Woolf, fue un mano a mano delicioso. Bueno, era un juego de tres. Era un juego de tres entre Cordelia, tú y yo. Vamos a seguir hablando, Johanna. ¿Deberías estar contenta? Sin embargo, no lo estoy. ¿Problemas? ¿El asunto del divorcio? El divorcio que no termina, el programa que nos responden las encuestas. Siento que el mundo se me está virando al revés. A veces me siento como una maromera. ¿Tú te lo buscaste, querida? Cada día me parezco más a ti. A veces pienso que soy tu espejo. Mi espejo no. Los espejos solo reflejan imágenes invertidas. Música Yohana, has sido cantante. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas que en la vida es un amor. Olvídate de tus ganas. Animadora, conductora, tienes un espacio aquí en este mismo canal, en Cultura Viva. Antes mucho gusto, también lo tuviste. ¿Eh? ¿Periodista? Efectivamente, en primicia exclusiva para Super Sábados me encuentro transmitiendo vía satélite desde Typhoon Lagoon, la nueva atracción de Walt Disney World que estará abierta al público este verano. Has dicho que bailarina. Ah, bueno, eso, muy, 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 muy atrás. Muy al principio, ¿no? Muy atrás. Eso vamos a tomarlo como parte del entrenamiento. Pero el cocotú es que baila. Ah, eso sí, eso sí. Además es un cabaret de mala muerte. Imagínate, un cancan, casi nada. Sí. Sí, Johanna. Todo eso. En un momento dado, cuando terminan las telenovelas, te conocemos más como cantante y como presentadora, ¿no? Yo comencé como cantante de discos. De discos. Aunque ya había hecho cosas como cantante... Bueno, sí, había cantado. En el conservatorio de música, este, y zarzuelas y operetas. Pero disquera, a la par con Cristina Bazán. Recuerdo que un productor de discos se me acerca un día en un espectáculo multitudinario en el Coliseo, Roberto Clemente, y me dice, ¿a usted le gustaría hacer un disco? Y yo le dije, bueno, sí, pudiera interesarme. Y me dice, ah, pero vos cantás. O sea, que primero me ofreció a hacer el disco y después averiguó que yo cantaba. Y a la postre, mira, tengo que confesar que sí, que no hacía falta que cantara, porque estaba tan pegada y tan pegada en ese momento, por virtud de Cristina Bazán, que aunque hubiese grabado un disco de estornudos, se hubiera vendido. Hice cuatro discos. Dos de ellos para Velvet Records, una compañía venezolana, y dos para CBS. Y con mi carrera musical, pues me presenté hasta en el Madison Square Garden. Hice nightclubs en Hilton, de Panamá, de Venezuela, de diferentes ciudades en Estados Unidos. Tuve una carrera de lo más simpática. Pero en un momento dado dije, esto no es lo mío, ni a mí me interesa seguir con esto. Y pedí el relevo, no quería seguir en eso. Y si tengo que cantar, canto, porque en Linda Sara canté y en Coco Chanel canté. Y si tengo que cantar, canto, pero yo no soy cantante ya. Como ya no eres profesora, sí lo eres. Sí, sí, sigo siendo profesora. Hasta hace poco estuve conduciendo un curso de dicción y de actuación en Imperial College. Anteriormente estaba enseñando en la Universidad del Sagrado Corazón. Próximamente estaré impartiendo cursos en una escuela de artes en Caguas, artístico. De manera que sí, me satisface mucho la enseñanza. Mira, no hay nada que me dé más satisfacción en un salón de clase que ver el brillo en los ojos de un joven que ha comprendido algo. Ese momento mágico en que se hace la luz y ese joven dice, ¡ay, yo eso no lo sabía! Eso es maravilloso. ¿Verdad que sí? Sí, lo es, lo es. Sí, es maravilloso. Sí, es maravilloso. Sí, es maravilloso. Y qué tú le aconsejarías, por ejemplo, a alguien que quisiera perseguir esta carrera. Que no lo haga a menos que de verdad quiera perseguir esta carrera. Porque es una carrera hermosísima, hermosísima, pero muy demandante, muy demandante de tu energía vital. Y a menos que realmente estés comprometido contigo mismo de que esto es lo que tú quieres, esto es lo que tu cuerpo, tu alma, tu mente piden de ti, no lo hagas. Porque a medias no se puede hacer. Si lo estás buscando por ser famoso, porque la gente te admire, por salir por televisión, porque tu nombre salga en las marquesinas de los teatros, no lo hagas. Porque eso no dura nada, ni significa nada a la postre. Es tu satisfacción personal que simplemente no lo puedas evitar. Entonces vale la pena. ¡Qué hermoso! Gracias. El maestro Stanislavski nos decía que había que amar el arte en nosotros y no nosotros en el arte. Y es la máxima sobre lo cual tú acabas de explorar un poco más al respecto. Johanna, ¿te queda algo por hacer en teatro? Yo sé que vas a hacer mucho, pero ¿hay algún papel de esos con los cuales todavía sueñas? ¡Ay! No sé si todavía puede hacer la Nora de Casa de Muñecas. ¿Por qué no? Lo dijo el director, no lo dije yo. No sé si lo puede hacer porque cronológicamente Nora es una mujer bastante joven. Sí, pero lo que pasa es que los grandes actores no tienen edad. Es cierto, y el escenario permite un margen bastante amplio, porque yo he interpretado a mujeres de 70 años, he interpretado a mujeres de 20 y pocos, y en mi mismo personaje, por ejemplo, en Coco. Y correcto, correcto. En Coco. Pero quiero hacer la Emilia de los soles truncos cuando me parezca a Emilia, cuando yo sea Emilia, cuando mi cuerpo y mi rostro y mis manos y mi mirada sean las de Emilia. Todavía no. Ya llegará el momento. Emilia esperará por mí. Yo estoy seguro que Emilia esperará por ti, como esperarán todos esos grandes personajes que todavía vas a interpretar, y espero que muy pronto estemos reunidos de nuevo. ¡Ay, sí! En un maravilloso escenario, con un maravilloso texto, y tú, por supuesto, haciendo esos maravillosos personajes, y como tú, nadie va a ser. Gracias, Dios. Gracias. Ha sido un placer. Gracias. Gracias. Gracias.